400 líneas en el express vamos a grabar 60 segundos de máximo de repeticiones ok, aquí las repeticiones son totalmente parciales hay que encontrarse que no estamos haciendo un entrenamiento para bodybuilding, no estamos haciendo un entrenamiento de máximo de fuerza para explotar la pierna estamos haciendo un entrenamiento de estimulación a velocidad ok, estamos haciendo una simulación de que esto es una bicicleta y que estoy pedaleando quiere decir que tengo que soportar el peso como si fuera un pedaleo con un guía grande pero lo más rápido que pueda dentro de los 60 segundos ok, no estoy haciendo trampa es un ejercicio de velocidad de trabajo a la velocidad de transferencia de fuerza a la velocidad ok, repeticiones parciales bien cortas ok, si bien voy lavando tiempo ok, y también ah 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 30 40 20 máximo 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 25 25 25 26 25 25 25 25 27 28 29 30 30 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 29 29 30 30 30 31 32 32 30 30 30 30 31 31 31 32 32 32 34